148 y sucursal en Avenida Juan Gilberto Funes, Ex Roca 665, estacionamiento propio. Sin materiales eléctricos, sin, sin, sin. Bienvenidos señores y señores, 8 y 6, ya pasaron las 8 de la mañana, ya lo puedo decir, ya está, ya está, ya arrancamos una nueva hora y nosotros vamos a tener información, así que para los que nos están acompañando, bueno, muy, muy atentos. Porque nos está acompañando en este momento Silvia Marazuc, directora del Instituto de Idiomas, recordemos que el Instituto de Idiomas abre las inscripciones para los cursos presenciales a partir de hoy miércoles al mediodía en la página. ¿Cómo estás Silvia? Bienvenida, buen día. Buen día, bien, gracias, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, muy atentos porque siempre este tipo de apertura de inscripción del Instituto de Idiomas, bueno, la gente consulta, se quiere anotar y qué es lo que tenemos que saber Silvia antes de anotarnos. Que vamos a decir, bueno, si se quiere anotar, todo bien, se anotan, pero tengan en cuenta estas cosas. Sí, bueno, como has dicho, se abrió, hoy se abre a las 12 horas del mediodía la página, realmente la página está abierta, pero se abren las fichas de inscripción para poder anotarse en el curso que el idioma que la persona requiere. Sí, los cursos se abren las inscripciones a partir de los niveles 1, bueno, en algunos idiomas abrimos a partir del nivel 2, pero si tienen conocimiento de este idioma, donde no se abre el nivel 1, pueden rendir un examen nivelador, toda la información está en la página. Realmente, si entras a la página del Instituto de Idiomas, que es www.institutodeidiomas.olp.es.ar, ventanilla presenciales, te encontrarás con toda información completa. Perfecto. Es la información de la página, requisitos, mitología de cursada, horarios de cursada, acá quiero aclarar a la gente que dicen que no está escrito a dónde, cuándo comienzan los cursos, no es así. Sí. En horarios de cursada, antes de los horarios de los grupos, dice, el segundo cuatrimestre se dictará desde el 7 de agosto hasta el 9 de diciembre. Perfecto. Y ahí abajo ya empieza la tabla con los horarios. Lamentablemente la gente no lee, por eso no encuentra. Hay que leer bien la página. Silvia, bueno, yo justamente ahora estoy navegando la página y tenemos como estampillas donde nos va diciendo los diferentes idiomas. Y una vez que picamos en las estampillas, ahí es donde, bueno, nos va a decir qué es lo que necesitamos y toda la información. Está todo ahí, ¿eh? Hay que leer, como dice Silvia. Todo. Sí, sí, está todo. Hace clic en la estampilla, se abre el idioma que quiere. Por ejemplo, yo ahora estoy en inglés adultos. Dice en los botones adultos, preparación de exámenes internacional, laboratorio de conversación. Perfecto. Cada abre, hace clic en este botón, se abre también la fecha para la inscripción. Sí, está inscribirse. A partir de hoy pueden inscribirse. Lo que es inmediato, hay que abonar la inscripción. Sí. De 500 pesos. Y después tienen que 3 días para abonar la primera cuota. Perfecto. Y este cuatrimestre se abona la última cuota en octubre y el examen a su vez también en este momento. Se paga adelantado. Sí. Bueno, pero todo está bien inscrito. Lo que yo voy a pedir a la gente, con mucho respeto, por favor, antes de inscribirse, leen, piensan en los horarios, porque se completan en 3 días con un idioma como inglés, italiano, lengua de señas, muy rápido. Y después hay problemas con los horarios. Nosotros no podemos cambiar a todo el mundo. Me equivoqué, no había, me inscribí, ahora cambiame el horario. Perfecto. Es imposible hacer esto. Por eso, cada uno piensa en el idioma, piensa en el lugar, piensa dónde va a estudiar. Perfecto. Silvia. Así mismo, para los niños, para adolescentes, tenemos los idiomas con las estampillas. Los niños, entran, ven qué idioma quiere estudiar el niño y lo inscriben. Pueden hacer todos los idiomas. Para niños está el chino, inglés, italiano. Sí. Si está el primer nivel, lo inscriben. Y para adolescentes, inglés, italiano, lengua de señas. Así que es muy importante que los chicos estudien, porque ya están entrando muchos niños sordos. Entonces, para poner una conversación, ayudar al niño, adoptarse con los oyentes, que sepan también lengua de señas. Es muy importante esto. Está bien. Silvia. También vamos a seguir con el café literario para adultos y encuentros literarios para infantil, que son muy interesantes. Entonces, hay de todo en el instituto. Lo único, hay que estudiar con ganas y pensar, ¿para qué necesito este idioma? ¿Por qué lo quiero? Perfecto. Más que claro toda la información. Silvia, recargarle a la gente que ingrese a la página, que lea, que se tome su tiempo. Recordemos que, por ejemplo, yo ingresé al curso de inglés, puse en la sección adolescente. Recuerden que ahí, dependiendo su edad, van a tener que cliquear. Y, por ejemplo, te sale la información, los requisitos de la inscripción. Para aquellos que necesitan los requisitos, bueno, pinchan ahí en ese globito. La metodología de la cursada también sale. Y un poquito más abajo de eso, salen los horarios. Que me pareció interesante porque tenemos en la ciudad de La Punta, en la ciudad de San Luis, Juana Coslay, Villa Mercedes. Tenemos en Merlot y Tilizarao. Bueno, hay un montón de lugares para poder asistir. Que son nueve localidades, que nosotros estamos presentes en nueve localidades. ¡Qué bien! Y el resto de la provincia estudia con los cursos virtuales. Los cursos virtuales estarán abiertas las inscripciones hasta el 9 de julio. Ya en varios idiomas no hay cupo. Esta vez, la verdad, que estoy feliz. Tenemos inscritos ya. Yo cuando digo inscrito, quiero decir que la persona abonó la cuota, abonó la inscripción. Y seguro que ya está inscrito en el curso. Y tenemos ya más de 1.800 alumnos en los virtuales. Perfecto. Es muy importante. Y te voy a decir que 80% son habitantes de la provincia de San Luis. ¡Qué lindo! Lo que queríamos que sea, sea esto para los sanluceños. Tenemos gente de otras provincias, algunos de otros países. Pero la importancia son nuestros vecinos. Eso, todo para ellos. Perfecto. Sí. Y bueno, hay idiomas que están abiertos en los cupos. Obviamente idiomas como chino, japonés, coreano, ruso. Nunca se van a completar. Son idiomas que estudia gente que tiene un gran interés para este idioma. Sí. Y siguen abiertas las inscripciones. Sí. Alemán, todo. Hay que ver si hay cupo y en qué dice. Y voy, otra cosa, con respeto voy a pedir. Que no se inscriben en el nivel 2 si no hay cupo en el 1. Porque si no tiene conocimiento, no se va a aceptar la inscripción. Porque si no hay cupo, el nivel 2, usted tiene que rendir el examen nivelador. Exactamente, para ingresar. Tiene que, si no pasaron, por ejemplo, un alumno que estudió con nosotros, pasaron más de 3 años. Ahí tiene que rendir un examen nivelador o repetir el nivel que terminó. Perfecto. Y la gente que es, no estudió con nosotros, tienen que ser y rendir el nivelador. Los niños, adolescentes, adultos, lo mismo. Perfecto. Ese examen nivelador, recordemos que tiene niveles 1 y 2, que tiene un costo. Este costo de examen con el certificado, Silvia, de 4.000 pesos. No es el certificado, es el examen. Perfecto. El examen. Bueno, pero no es solo nivel 1 o 2, está el nivel 1 o 2, que está en costo de 4.000, para adultos, el nivel 3 o 4, de 4.500, y adultos que quieren entrar al quinto o sexto nivel, 5.500 pesos. Porque hay gente que ha vivido en otros países, estudiado en otras instituciones, pueden entrar a un nivel más avanzado, pero deben rendir un examen nivelador. Perfecto, perfecto. Es muy importante. Están aquí, en el mismo artículo, examen nivelador, están, si vos ves en azul, programa inglés adolescente, por ejemplo, si vos estás en adolescente. Perfecto. Están colgados los programas, la persona entra, ve hasta qué nivel llega. Si tiene conocimiento, para entrar al cuarto nivel, debe rendir el nivel 3. Ajá, perfecto. También hay equivalencias, ¿no? Recordemos con el marco común europeo. Sí, sí, sí. Los niveles nuestros que tenemos la equivalencia para los niveles que nosotros. Nosotros llegamos en cuatro años al nivel B1. Bueno. A partir del nivel 2, 3, podemos ya empezar a rendir los exámenes internacionales. Nosotros tenemos muchísimos años un convenio con Anglia y trabajamos con ella. Perfecto, perfecto. Silvia, muy completo, como siempre, queríamos que no queden dudas para que la gente se pueda notar en los diferentes niveles, diferentes cursos. Así que aprovechen. En cuanto a lo que es el pago de la inscripción y todo eso, es un precio, Silvia, que no existe. Es muy bajo. Eso. Eso siempre digo. Y yo estoy muy agradecida al gobierno, a la Universidad La Punta, que no miren el costo, sino para que la gente pueda estudiar. Exactamente. Sí, para cada uno que quiere estudiar porque no existen estas cosas. No existen. Entonces hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Perfecto. Silvia, agradecerte como siempre por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes que siempre están con nosotros, nos acompañan y bienvenidos. Perfecto. Esta va Silvia Malazú con nosotros, directora del Instituto de Idiomas. Así que nos acompañaba. Todo lo que tienen que saber, ¿viste? Me tiró bienvenido, que es la frase nuestra. Tremendo. Bueno, así que anotarse a Nico Pérez, que ya se quiere ir para extranjero, que está rumbo, no sé, a Alemania. ¿Dónde se quiere ir? Bueno, el japonés es difícil, ¿eh? El japonés es difícil, así que hay que tener tiempo. Igual hay cupos. Para ese tipo de idiomas que tienen y que por ahí no son muy buscados, hay cupos, lo decía Silvia, y después los diferentes niveles. ¿Por qué hay que abonar antes la inscripción? Porque antes lo que pasaba se inscribían y después lo querían abonar y, claro, gastaban el cupo en la inscripción y no dejaban que otras personas se inscriban. Por eso se hizo esta metodología que es más que acertada. Ahora sí, continuamos nosotros en la mañana.